Saludos mi gente. Miren, yo he estado hablando con algunas personas, de la gente que yo tengo agregada en mi página, que me escriben, y siempre terminamos lo mismo. Tenemos problemas sociales y el Facebook está ayudando a grabarlo. El Facebook lo podemos tomar como algo bueno, como algo para ayudar, para aconsejar, para concientizar, pero lamentablemente todos queremos ser famosos, todos queremos estar aquí. Entonces cuando tú tratas de hacer las cosas bien, yo entiendo que es de la juventud. A la juventud no le gusta. Por el gusto te maldicen, le buscan la quinta pata al gato y por donde quiera es malo. Señores, vamos a entretener con conciencia, con conciencia social. Nada más nos están mostrando la manera de cómo pegar cuernos, cómo chapear a un hombre, que si usted gusta, que si no gusta, o hablando porquería, gente vieja de más de 45 años, que son abuelos enseñando el cuerpo, sin decir nada a su tan ansioso. Entonces si hago un video tirándole a eso, y una vez que los bomberos no se pueden pisar la maguera, que esto y que lo otro. Oye, lo que está malo, está malo, aunque sea Flor, mi esposa que lo haga. Vamos a usar este medio para concientizar, para educar, que la familia quiera escuchar y entretenerse con lo que estamos haciendo. Porque no podemos hacer páginas sociales, no podemos hacer un Facebook, clasificación R. Facebook no es para eso. Facebook tú no lo puedes coger para estar hablando de sexo, para estar diciendo cómo pegar cuernos, cómo cuidarte de los cuernos. Facebook no es para eso, es para socializar, porque esa página es para toda la familia. Entiéndalo, está bien que tú eres una bacana, que tú eres un bacano, que tú eres lo que tú quieras, pero estamos llamados a hacerlo bueno, a educar, a concientizar, a aprovechar esto para algo bueno. Yo soy el malo, tengo nueve mil gente, millones de visitas, y si tú sumas los likes de toda la gente que me tiran, como el profe, que se ha convertido en un carroñero, o sea, hacedor de videos de carroña, o sea, por encima de los videos que hacen los otros. Yo no hago eso, todos, todos, todos. Últimamente, el 40% de sus videos son todos tirándome a mí, todos. Oye, yo lo que tengo son nueve mil likes, ¿qué importa lo que yo diga? Parece que el trabajo mío está funcionando. Señora, hagan cosas con conciencia, ayuden a la sociedad que bastante jodió estamos. ¿Cómo? Y paren de estar queriendo ser bacanos, enseñando el cuerpo. Digan cosas sustanciosas, digan cosas que enseñen, que ayuden a la moral de la familia.